Que tienen los sentimientos que encienden dentro del alma La magia que por tus ojos sus manos deshovillaba Dejan son del recuerdo con sus hojas amarillas Estampada por tus años, primavera les hechiza Estampada por sus años, primavera les hechiza ¿Acaso piensas o sientes en tus años deshojados? Pedazo diario del tiempo que tantas veces buscamos Dorada ilusión del alma que sientes en tu mirada ¿Qué tienen los sentimientos? Que asoman dentro del alma Paisajes donde despiertan las aves de tus mañanas Paisajes donde despiertan las aves de tus mañanas Pais emociones que les hagas y las aves de tus mañanas Donde un anjeguita lleno Deshelan todos sus sueños trepándose en tu silencio, desandando todo su sueño, trepándose en tu silencio. ¿Acaso piensas o sientes en tus años deshojados? Un pedazo diario del tiempo que tantas veces buscamos tu dorada ilusión del alma que sientes en tu mirada.